No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte, Una mala decisión, por primera vez, mi ex tenía razón, No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto, Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error, La persona más bonita, la que más me hizo llorar, La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar, Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, No sé qué, y el resto lo hice yo, cuando te dije estoy harto, Se acabó, no elegí conocerte, pero sí elegí no verte, Tarde, pero luz abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti.